A ver, guarden silencio, por favor, ya se está grabando la sesión. Aquí, de hecho, hay varios scripts. Este, por ejemplo, sirve para hacer ladrillos. Están buscando aquí el generador de rocas. Hay algunos que hay que pagar por ellos, pero bueno, pues los podemos avisar. Este es el generador de roca. Normalmente aquí nos muestra, por ejemplo, Alessandro Ardolino, que fue el que lo hizo. Tiene un video y nos muestra cómo funciona. Tiene aquí su página y ese es el que hay que descargar. Simplemente le das clic y ya lo descarga. Cuando lo tenemos en los documentos, nada más hay que jalarlo aquí. Y ya nos aparecen las opciones para modificar esto. Entonces, vamos a darle aquí en crear y crea aquí una roca de este tamaño. Tienes varias opciones. Roca básica. Y cada uno de estos elementos, cuando los seleccionas, recuerda que aquí te aparece la lista de modificadores y puedes modificar cosas. Por ejemplo, este que dice FFD 2x2x2, quiere decir que es una matriz que puedes seleccionar. Por ejemplo, aquí abajo, abres esto y tienes más controles. Puntos de control. W. Y lo puedes modificar. También tienes más modificadores. Por ejemplo, estos de aquí. Microrruido. Puedes trabajar, por ejemplo, la cantidad de rubosidad que puede esto tener. Aquí en Roughness. Iteraciones. Esto conviene que no nos suban a más de 10% porque esto se va subdividiendo. Se subdivide la malla. Voy a apretar F4. Y aquí nos podemos dar cuenta de lo que está haciendo. Subdividiendo todavía más. Eso va a hacer que pese más nuestro trabajo. Obviamente se va a ver mejor, pero si la piedra va a estar muy pequeña, pues no tiene caso invertirle tanto a esto. Voy a quitar con F4 la tecla de función para que no veamos estos elementos. Tenemos más modificadores para que nuestras piedras no sean iguales. Esto es como está interpretando el mapa de textura. Tiene agregado aquí. Es un mapa procedural. Y bueno, cuando queremos hacer otro, pues le damos aquí. Clic en crear. Aquí hay que tener cuidado porque lo crees exactamente en el mismo lugar. Si le das un... Tienes algo aquí de color azul. Quiere decir que está activo el modificador. Le vuelves a dar clic encima. Y cuando ya no tiene nada en azul, entonces ya se aplicaron todos los cambios que habías determinado aquí. Bien, entonces vamos a crear varios. De hecho también, bueno, lo más adecuado sería darle aquí clic en crear. Y luego modificas estos valores. Aquí en la parte de arriba vamos a hacer primero el plano. Y también le vamos a agregar un mapa de ruido, que es básicamente lo que tienen estas esferas. Para hacer eso necesitamos aumentar el número de segmentos. Aquí tiene cuatro. Vamos a ponerle 150 por 150. Y nos da una malla así de cerrada. Nos vamos aquí a modificar. Vamos a la parte de ruido, ¿no? Y aquí tenemos, donde dice fuerza, diferentes valores que mueven. Por ejemplo, este es X, este es Y. Y este sería el de la altura o la profundidad, que es precisamente Z. Y aquí tenemos, por ejemplo, podemos modificar la escala para hacerlo más grande o mucho más pequeño. Es el valor de escala y este, digamos, es el de la altura. Nuestras piedras quedan por aquí. Podemos hacer esto incluso más pequeño. Y aquí tenemos nuestras piedras. Conviene, como les decía, en algún momento nombrar las cosas. Este sería el piso. Le damos Enter. Y ya queda aquí guardado. Esta es de acá. Podemos darle incluso botón derecho. Freeze Selection. Al piso ya no lo estamos seleccionando. Es con botón derecho. Freeze Selection. Cuando lo quieras mover, pues le das descongelar a todo. Entonces, ya tomamos de aquí las piedras. Y podemos hacer incluso con una. A ver, vamos a ver si funciona. Con una sola. A muchos de ustedes les ocurrió lo siguiente. Cuando aparecen como estos, este cursor doble. Y lo puedes mover de aquí. Quiere decir que esto lo que representa es el centro de este objeto. No importa si el centro está adentro del objeto o no. Le quito clic aquí. Le doy en esta opción de rotar. Presiono la tecla de Shift. Y puedo hacer las piedras, digamos, alrededor de esto. Vamos a dejarle aquí Copy. Y vamos a ponerle las ocho copias. Y nuevamente, afectar solamente el pivote. Le damos aquí Centrar al objeto. Y cerramos esta parte. En realidad, pues ya no necesitaríamos mover esto. Vamos a ver si. Se la podemos hacer a todos. Afectar, centrar al objeto. Y ya nuevamente, cada guismo está dentro de su propio objeto. Si lo rotamos, el objeto va a rotar a partir de aquí. Y es lo que podemos hacer para darle aleatoriedad a esto. Puedes seleccionar uno. Te vas a modificar. Modificar es como es el historial de todo. Si te vas, por ejemplo, aquí tapando los ojitos. Y ves que la geometría que se utilizó originalmente. Pues fue una caja. Se le dio el modificador. Es verificar. Luego un Turbo Smooth para subdividirlo. Luego mapas de desplazamiento. Macro, medio. Mapas de ruido. Y finalmente esta opción de aquí. Ok. Bueno, pues así es como funciona esto. Y te vas aquí. Puedes modificar algunos valores. Voy a quitar el F4. Por ejemplo, modificar la escala. Eso fue demasiado alto. Roughness. Y esta piedra, pues ya no es igual que la otra. La puedes rotar. Tecla R. La puedes escalar. Entonces ya no son exactamente iguales. Y también, pues es una manera rápida de trabajar. ¿Por qué? Pues quien se va a estar fijando en si las piedras son iguales o no. Tecla R. También puedes deformar. Incluso sin entrar aquí al FFD. Y ahí quedan aquí aplastados. Ahora, vamos a hacer las líneas. Las líneas nos vamos al signo de más. Enfrente de esta geometría tenemos Shapes. Y tenemos aquí línea. Entonces, línea. Hay que abrir siempre esta pestaña, Rendering. Y de aquí vamos a activar. Habilitar en Render. Y habilitar en el visor. Vamos a ver qué hace aquí. Doy un clic y arrastro. Entonces, esta línea ya tiene volumen. Botón derecho, cuando ya no quieras seguir creando. Aquí puedes modificar el grosor. De tal manera que cuando hagas la siguiente. Pueda tener esos valores aproximados. Clic y arrastramos. Clic y arrastramos. Y ya tenemos aquí nuestras ramitas. Las podemos seleccionar. W. Y podemos, por ejemplo, aquí esta se enterró un poco. Tecla E, Rotar. Hacemos aquí que aparezcan un poco ahí hacia arriba. Y vamos a agregar ahora nuestro dinámico. Los dinámicos. Están atmosférica para tus. En el signo de más, donde tienes esta escuadra, abajo de estándar, dice atmosférica para tus. Y aquí tienes un, tienes cajas, guismo, cilindro, guismo y guismo, esfera. Estos sirven también para hacer niebla volumétrica, como les había dicho. Ya no necesito, es que lo voy a cerrar. Y siempre, de preferencia, todo lo hacemos en top. Si encuentras útil esta ventana, la puedes incluso minimizar ahí un poquito. O la puedes despegar, como ya habíamos visto. Doy clic y arrastro. Ya tengo esa figura que dibujé ahí en azul en el pizarrón. Voy a activar la opción que dice hemisferio. Porque no necesito ver lo que está pasando aquí abajo. Ni necesito que el programa lo calcule, porque en realidad no se va a ver. Presiono la tecla R y voy a estirar esto. Y voy a agregar el elemento. Fíjate bien. Tenemos que irnos a modificar. Está esto seleccionado. Nos vamos aquí en agregar. Y me va a preguntar, ¿qué quieres agregar? Efecto de fuego o niebla volumétrica. Efecto de fuego. Y le damos OK. Y se va a agregar aquí. Entonces, le doy un clic aquí. Se pone esta línea azul. Y entro a Setup. En Setup puedo hacer un Render Preview. Si no está seleccionada la ventana de perspectiva. Está seleccionada la de front. Aquí lo veo por esta línea café. En realidad no me va a mostrar nada. Tengo que ubicarme en esta ventana. Entonces, aquí me va a hacer un Render en miniatura. Y no se alcanza a ver. Está muy chiquito. Voy a darle Shift Q. Voy a cambiar mi motor de Render. Recuerden que tiene Arnold. Y Arnold es muy bueno, pero se tarda. Entonces, nos vamos aquí a Render Setup. Cambiamos Arnold por Scanline. Le volvemos a dar Renderer. Y entonces, aquí lo tenemos, se ve muy tenue, como si fuera un cerillo prácticamente o menos. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a modificar los valores que esto tiene aquí. Nos movemos hacia abajo. Aquí tienes un scroll. De aquí podrías cambiarle el fuego si quieres. No se lo vamos a cambiar. Bola de fuego o Tendrick sería como una antorcha, más o menos, una fogata. Y aquí tenemos, por ejemplo, el valor de tamaño de la flama. Vamos a ponerle... Tiene 35 por defecto. Vamos a ponerle 5 en densidad. Tiene 15. Aquí, entre más pequeño es el valor, tiene más detalle. Y aquí, al contrario, entre más alto es el valor, tiene más alta la densidad. Vuelvo a hacer el Render. Voy a activar de una vez el Light Tracer. Y le vuelvo a dar Render. Render. Ok, lo está procesando. Ok, bueno, es un poco extraño cómo está... Vamos a bajar el tamaño a esto. No debería tardarse tanto. Aquí en común podemos hacer eso. Aquí nos va a mostrar solo una imagen. Aquí tiene el tamaño predeterminado, pero podemos darle uno más pequeño. Esto es recomendable también cuando estamos haciendo Renders. También les voy a decir cómo sacar solamente imágenes. Por si el Render se tarda mucho, después lo tendríamos que componer como video. Aquí en Custom tú le puedes dar... Por ejemplo, este es el tamaño que tenía la resolución mínima que tiene un monitor hace muchos años. Vamos a renderizarlo ahí. A ver si lo hace un poco más rápido. En esta parte, lo que... Bueno, hasta que aparezca esto aquí, quedaría colocar las texturas del piso. Bueno, les doy un mapa de bits que es bastante... Bueno, para esto, a ver si... En Documentos, 3D Max... Aquí, a veces podemos guardar la carpeta de Maps. Sí, a veces sí la respete y de aquí podríamos sacar la imagen. Ok, ahí tenemos ya el... Con más detalle el juego. Quiere decir que necesita más detalle en la flama. Vamos a ponerle uno... Y aquí en densidad vamos a ponerle ochenta. ¿De qué depende esto? Depende del tamaño con el que estamos trabajando las cosas. Lo que voy a hacer ahorita, voy a escalar todo a ver si eso funciona. No es lo mismo calcular que esta fogata sea del tamaño de mi mano. Y aquí en mi mano, si fuera como de un encendedor o de un cerillo, o fuera del tamaño de este salón, o fuera del tamaño del edificio. Entonces, vamos a considerar ahorita que esta flama es como del tamaño del salón. Vamos a hacerla más pequeña. Nada más a ver ahorita cómo sale. Igual, cuando utilicen materiales que reflejan cosas o refractan, entonces ahí lo que convendría pues también es trabajar con tamaños pequeños. ¿Por qué? Porque el programa en realidad lo va a representar exactamente igual. Como si esta piedra fuera del tamaño de uno de los monitores, o del tamaño del salón, o del tamaño de una llave. Eso no importa porque son vectores. Aquí ya se ve mejor la densidad. Y me doy cuenta por el tamaño tan pequeño. Tuve que ponerle aquí en tamaño de la flama. Bueno, ¿cómo lo hacemos más pequeño todo? Control A. Lo pueden anotar si gustan. Sirve para seleccionar todo lo que hay en el visor. Y voy a hacer todo mucho más pequeño. Aquí. Vuelvo a presionar Shift Q. Y vamos a ver si hay algún cambio. Esto depende también de muchas cosas. Aunque tengas mucha memoria RAM, si no tiene un acelerador de gráficos, si no está configurado todo para que esto funcione adecuadamente, puedes tener una muy buena máquina. Pero, como es el caso, ahorita es una buena máquina, pero algo no está funcionando bien aquí. Puede ser desde que estoy grabando aquí, o que estoy conectado en la red con esto. Puede ser muchas cosas. Bueno. Vamos a ver cómo quedaron ahora las, la flama. Otra vez tendría que ajustar el valor de, aquí el, la densidad. Vamos a ponerle 120. Aquí conviene ir probando como de 40 en 40 o 50 en Q. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a animar la flama. Para animar la flama, acá abajo tienes un valor que se llama base, aquí donde dice movimiento. Y, al igual que como hicimos con el agua, vamos a mover este contador de tiempo. Vamos a hacer que esto dure menos fotogramas. Fue otra pregunta que me hicieron. ¿Cómo agregas o modificas aquí los fotogramas? ¿No les gustaría saber? Bueno, ya que procesa esto, ¿por qué no me deja hacer otra cosa? Ahí va saliendo. Bueno, aquí la otra cosa que me quedaría es hacer esto más grande. Ok, ahora vamos a ver aquí cómo agregar o quitar fotogramas. Estoy apretando control alt. Sí, apretas con el botón derecho aquí y apretas alt. ¿La ves? Controlar. Puedes tener valores negativos. Estoy apretando tres cosas. Control, alt y el scroll del mouse. Con esto puedes agregarle más fotogramas o quitarle. Por la, digamos, manera correcta. Ya no está haciendo un zoom. Antes esto te haces un zoom. Bueno, aquí donde tienes un pequeño reloj con una tuerca abajo, configuración de tiempo, te puedes decir que quieres solamente 50 fotogramas. Le das enter y automáticamente lo va a reducir a 50 fotogramas. Esta opción de reescalar el tiempo también es interesante y la vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos ya solamente 50 fotogramas. Me voy a ir a la parte de fase que está aquí abajo. Recuerda que para animar hay que apretar la tecla N o darle clic en auto key. Si pones el cursor, ahí te dice la tecla N. Bien, avanzo al otro lado. Y aquí le puedo poner unos 500. Enter. Y si esto quedó bien, es porque le diste Enter y te quedan aquí estas marcas rojas. Y, bueno, si hago aquí el render, shift call. Ok, mucho cuidado. Aquí seleccioné otro visor sin darme cuenta y eso ocurre con mucha frecuencia. Cancelo esto. Es este visor de aquí. Shift call. Y avanzo. Y luego vuelvo a hacer shift call. Voy a notar que las flamas se están moviendo. También lo que hice ahorita fue aumentar el tamaño de esto. Aparentemente va a rodear todo, pero ya vimos que en realidad la parte de las flamas era una zona aquí muy pequeñita. Voy a agregar las luces. Y, bueno, pues como un todo en los efectos visuales, pues el cuello de botella siempre van a ser los renders. Ahí está. Se ve mejor. La densidad de las flamas. Bueno, y si avanzo, pues aquí vería que esto se está moviendo. Voy a agregar las luces. Voy a quitar auto key. Recuerda, si ya no vas a animar, quita el auto key. Me voy al signo de más. Me voy aquí al foquito. Adentro de estándar voy a utilizar ahora dos luces ovni. Voy a dar clic aquí en el centro de esto. La luz va a quedar aquí abajo. Esta luz sí importa dónde está. Entonces la voy a subir aquí. Y con shift. Arrastras. Y puedes crear la otra. Le vas a poner aquí copy. Vamos a verificar que están activas las sombras. Sí. Aquí abajo también. Ahí. Y si no, aquí en Tools tienes una herramienta muy práctica que se llama Light Lister, el listador de luces. Y desde aquí se van a proyectar unas sombras. Y también la intensidad. ¿Cuál de las dos luces debería de tener mayor intensidad? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. La de abajo, porque ahí se supone que está el fuego. Muy bien. Y esta de acá es la que debería de tener. Aquí te está diciendo cuál tiene seleccionada. Vamos a poner multiplayer 1. Vuelvo a hacer el render. Shift Q. Sí. Y vamos a esperar a que haga el render. Ahí obviamente puedes agregar más piedras. Puedes agregar, hacer diferente el tamaño de las varitas. Y con la textura esto se va a ver mucho mejor. De hecho, si no utilizas un plano tan abierto, pues no necesitarías colocar tantos árboles en la parte de atrás. Y por último, voy a agregar la cámara. Ya que procesé esto. Y además, fíjate, esta luz no es una luz OVNI, que todavía haría que se tarde mucho más. Vamos a ver si proyecta las sombras de las piedras. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, hasta que nos deje activar esto en el signo de más, aquí vamos a encontrar el ícono de las cámaras. Tenemos dos tipos de cámaras, principalmente aquella que está montada sobre un tripié y tiene, digamos, la misma altura. Y aquella que funciona como una cámara libre, como si estuvieras grabando con el celular o con las cámaras de antes que teníamos así de en la mano. Ok, bueno, voy a cancelarlo y ahorita que ya no esté grabando esto, le daré tiempo aquí para el render. Voy a cerrar mi Light Lister, recuerden, está en Tools, Light Lister. Y vamos a sacar de aquí la cámara. Física, Target y Print. Básicamente es lo mismo que expliqué hace rato. Por ejemplo, la Target. Igual, la creas en Top. Lo primero que creas es la cámara que está aquí. Lo segundo es el Target. Y esta cámara es la que vamos a utilizar, W. La levantamos, la movemos hacia atrás. ¿Y cómo vemos lo que la cámara está mirando? ¿Con qué letra empieza cámara? Sí. Afectamos la tecla C. Y entonces aquí vemos lo que está mirando la cámara. Esto hay que ajustarlo todavía, el piso. Le voy a dar un Freeze All. Y puedo todavía con la tecla R aplanar esto todavía un poco más porque aquí se nota que esto está flotando. Y el movimiento que vamos a hacer es este. Normalmente las cámaras se mueven en el visor de Top. Solamente aquí. ¿Cómo animamos? Tecla Q. ¿Se acuerdan? N. Avanzo hasta el 50 y voy a acercar la cámara. Incluso podría rotarla un poquito. Y vamos a ver cómo queda el movimiento. Y le damos Play. Vamos a ver cómo se mueve la cámara. Se mueve muy rápido. Eso quiere decir que la moví demasiado cerca. La alejamos otra vez. El icono aquí es la tecla de Play. Creo que no funciona. O el 7 tampoco. Ah, ok. Ya funcionó la tecla 7. Era la que estaba activando desde hace rato. Fíjate, la tecla 7 te dice aquí cuántos polígonos tienes, cuántos vértices tienes. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo hacer un video con imágenes. Nos vamos aquí a Rendering. Render Setup o Aprietas F10. Y aquí vamos a activar segmento de tiempo activo, como hemos hecho en los siguientes ejercicios. Inclusive, si no modificas el tiempo aquí abajo, lo puedes hacer desde aquí. Por ejemplo, del rango. ¿Qué rango quiero? Pues quiero a lo mejor del fotograma 10 al 30. O aquí le puedo decir directamente cuántos fotogramas. área para renderizar lo que esté en el visor. ¿Qué tamaño? Bueno, ahorita le voy a dejar este incluso, que es la mitad del que tenía hace rato. Me voy aquí a Render Outputs Fights, igual que hemos hecho con los videos. Aquí le vamos a poner apellido, nombre, fogata. Y en formato le vamos a dar .jpg. Y dónde lo va a guardar. Fíjate que por defecto 3D Max te envía una carpeta que se llama Salida de Render. Está justo adentro de Documentos, adentro de 3ds Max. Lo puedes dejar ahí. O te puedes ir al escritorio, agregar una carpeta, botón derecho, nueva carpeta. Aquí le podemos poner Render. Open. Y le damos salvar. Calidad 100%, es lo único que mueves. Este de arriba hasta acá y ya. Ok. Render. Y aquí lo que va a generar son imágenes sin comprimir .jpg. Y lo que haríamos posteriormente sería en After Effects o en Premiere. Pero en Premiere tienes que ajustar la cantidad que te va a durar cada cuadro abierto. Porque a veces son como 5 fotogramas por cuadro. Tienes que bajarlo a uno. Y eventualmente, pues aquí en tu carpeta, en Documentos, pero en el escritorio, en Render, te van a ir apareciendo las imágenes numeradas. La 01, 02, 03. Y así sucesivamente. Bueno, voy a dejar haciendo esto, pero voy a salirme de la red. Voy a cerrar aquí el video también. Y ahorita vemos si hay preguntas. Gracias. Gracias. Gracias.